Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, cómo puedo amarte, enséñame tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas, conforme a tu Espíritu, comiénzame a hablar. Amar, que te puedo ofrecer, que tú ya no tengas, que te puedo dar, que aún no recibas. Amar, que te puedo ofrecer, que otros no te hayan dado, si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, cómo puedo amarte, enséñame tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas, conforme a tu Espíritu, comiénzame a hablar. Amar, que te puedo ofrecer, que tú ya no tengas, que te puedo dar, que aún no recibas. Amar, que te puedo ofrecer, que otros no te hayan dado, si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, que te puedo ofrecer, que tú ya no tengas, que te puedo dar, que aún no recibas. Que te puedo ofrecer, que otros no te hayan dado, solo puedo entregar. Mi vida como ofrenda. Aleluya. La única ofrenda que vale la pena, es cuando lo harás todo. Si no das todo, no diste lo suficiente. Él lo dio todo, para que tú lo tuvieses todo. Espíritu Santo, ¿cuánto dicen amén? Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, tú que prometiste, siempre estar conmigo. Ponete de pie. Espíritu Santo, has aquí tu morada, anheló tu fragancia. Cada noche en mi almohada. Dios te bendiga. ¡Aleluya! Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias.